Tenemos a... Ricardo En línea, ¿cómo estás Ricardo? Hola, pelado, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mientras escuchamos un verdadero clásico Humberto Topsy De fondo, ¿ubicas esta canción? Italiano, el hombre Efectivamente, tenía muy buenas canciones Para mí la mejor, Mamá Marema Verano del... 76? No, del 56 No, todavía no nacía, Belaydo Todavía no nacía No, la canción, amigo, se llamaba Verano del... El 56, es un verdadero clásico Humberto Topsy Tenía muy buenas canciones Cumpita, ¿su nombre? Ricardo Pará ¿Cuántos años, Ricardo? 35 años 35 años Descripción física, Ricardo Mira, soy delgado 1 metro 70 aproximadamente Ojos pardos Y pelo cortito Color castaño ¿Ojos de qué color? Eh, pardo ¿Cómo describirías tu boca? Mira, mis labios son delgados Pero pesan apasionados, sí Delgados 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 Eh, todos los dientes Eh, normales Están todos Están todas sus piezas ¿Todas las piezas dentales? Todas Todas las piezas dentales Perfecto Y bien cuidadas Cuéntanos ¿Tienes trabajo o no tienes Donde caerte muerto? No, sí, tengo trabajo Tengo trabajo ¿Es un buen trabajo? Trabajo en venta, yo ¿Ah? Eh, sí, sí Sí, trabajo en venta Se paga con comisión Sí, es bueno Bueno, hay meses Bien, ¿te das un gustito De vez en cuando? ¿Un lujo? Eh, sí De repente su fin de semana A la playa ¿Cuánto estás dispuesto A gastar en una Primera cita con una chica? Lo que sea por una mujer Interesante e inteligente Nada lo mismo ¿Cómo anda la higiene, amigo, Ricardo? Eh, dos veces al día El baño de la mañana Eh, full Y el de la noche Semi-full ¿Cómo eso? Todo un champú No, el que el de la mañana Tiene que ser importante El de la noche Te llega para sacarte El cansancio del día Ah, fantástico, fantástico ¿Qué sobrante usa? Preguntan aquí las chicas Mi idea, full men Eh, perfume Mira, cuando ando bien Su Carolina Herrera Dos doce Ya Y cuando menos No va para salir Un Antonio Andera Perfecto Atención, atención ¿Cómo es tu cita ideal, amigo, Ricardo? Mi chica ideal Mira, que tenga Un buen tema de conversación Que sea inteligente Que podamos hablar De cualquier cosa Y que sea muy entretenida Es importante eso Y alegre, simpática Simpática Usted dio en el clavo Que sea simpática Y que tenga tema de conversación Me da lo mismo Si es media gordita Flaca Pero que tenga un tema De conversación simpática Que nos podamos reír Los dos juntos Efectivamente Y por ejemplo, no sé Hablar de los sucesos De Francia, por ejemplo Tan tristes Y hablar del IPC Y hablar de... Hablar de... De Siria Del conflicto De los terroristas No, también También Hablar de... No es que sea una... No quiero una mujer Que me lleve solamente Que no sepa... Que no sepa... Claro, que no sepa Donde... Donde está Paralabon ¿Sí o no? Sí, exacto Y hablar de temas... Temas sexuales también ¿Cierto, Cumpita? No, de todo De charcarnita De charcachar No, de todo Cuéntanos un poco ¿Tienes un hobby? ¿Algún hobby? Mira Estoy medio rodeado Hoy me he jugado Bastante tenis Y baby football Sí Perfecto Cuéntanos un poco Promedio enseñanza media Promedio enseñanza media Yo salí con un 6'3 ¿Alguna vez Has tenido una enfermedad infecciosa? No Digo, no rea Ni sí Ni la villa Nada de eso Por favor No te pongas a ordinario No te pongas a ordinario Nadie te está especificando No seas a ordinario Yo te voy a preguntar Si solamente Si tenías Alguna vez Habías tenido Caiditas en el pubis ¿Ya? No No, Veráito No Sí, sí, sí Perfecto Vamos con la siguiente ¿Cómo anda la digestión? Bien Bien Sí Una vez al día Una vez al día Anda bien ¿Cómo? A ver ¿Cuánto aguantas Antes de que se te dé Vuelta la vela? Yo he aguantado Como una hora pelito Y era aún más Apretando No seas mentiroso Aparte que el otro día Hubo un estudio Que La Relation Perfect Perfect Relationship Intimate Dura solo 7 minutos Según algún estudio Bueno El promedio El promedio general En el hombro Sí Sí Pero uno tiene que hacer Otras cosas Hay otras medidas También para poder tener A la mujer contenta Y así Entramos en ese tema Pero hay otras cosas También que se pueden hacer Perfecto Muy bien Vamos con la siguiente pregunta ¿Consume pornografía? Mira No te voy a mentir Pero Hace como dos veces Me mame una película De esta Pero me la versiona El cable No es que la haya comprado Ni la haya adquirido En el persa ¿Te Testimulaste? Está bastante buena La protagonista Cuéntanos un poco ¿Alguna vez Estás comido Un travesti? No 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 Siguiente Pregunta ¿Hasta cuánto Pagarías por sexo? Puta No he pagado Mira De que he ido A algo así A café y todo eso Sí he ido No lo voy a negar Pero no he pagado por eso Perfecto ¿Te consideras ¿Te consideras Un hombre de fe? De fe no ¿Religioso? No, pero tengo No, no, no No, no ¿Cuántos rezos te sabes? ¿Cuántas oraciones te sabes? ¿Cuántos rezos? Mira Fui autistizado Y hice la primera comunión Así que empecé los dos El Ave María Y el Padre Nuestro Fíjate el Ave María Vamos Vamos Dios te salve María Bien aire de iglesia Señores contigo Bendita sea Entre todas las mujeres Bendita es tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Prueba por nosotros Los pecadores Ahora le abren nuestra cuenta Amén Excelente Sí, todavía no acuerdo Todavía no acuerdo Excelente Siguiente pregunta ¿Cómo anda la irrigación sanguínea? ¿Cuánto te demoras En emocionarte Con una dama? Mira, si es pelado Si es muy rica No, al tiro Te haré malo Al tiro Te lo disimulo Te lo disimulo Perfecto Vamos a ver tu Facebook O tu Whatsapp No, voy a dar mi Whatsapp mejor El Whatsapp De nuestro amigo Ricardo A ver Perfecto Vamos a ver el Whatsapp Chicas, ¿de qué edad Está buscando? Mira, pelado Entre 18 y 70 años A mí me da lo mismo Entre 18 y 70 años Me da lo mismo A mí Mientras sea mujer Disimpática A mí me da lo mismo Pelado No ando buscando Un prototipo de mujer En el amor Pelaito Nada Nada Si no preguntarse Si vos loco con Menem A ver No, pero eso fue Puro interés De nuestra Oiga Oiga Dígame Las prefieres rubias Morenas Colorinas O pelá Pelá no Pelá no Pelá no Pelá no Pero no Pero me da lo mismo Es decir rubio o morena Me da lo mismo Perfecto Vamos a dar tu Un buen tema De la conversación Mi Whatsapp Atención Ricardo Chicas ¿De qué edad dijo? 35 años 35 y hasta 70 Eres de Santiago ¿Cierto? Santiago Pelá no Perfecto Hace tres meses Muy bien Vamos con el Whatsapp de Ricardo Muy simpático El cumpita 35 años Vamos cumpita Con el Whatsapp Valegraido 56 9 5407 10 A ver Por favor Te pediríamos Que nos entregues El mismo Whatsapp Que tenemos En el Identificador De llamadas Ah no Es que es el teléfono Que te llamé De la tiga Yo te estoy dando Ahora mi número De personal Ya da el número Personal Si El otro Es que llamé Al bolsita El del trabajo Ya Vamos con el tuyo Gracias 56 9 Ya 5407 Ya 17 12 Ya cumpita 5407 17 12 12 Ya pues cumpa Que lo llamen Harta chica Si que encuentre el amor Bueno muchas gracias Peléito Cuídete Cuídese Ya Ya Ya